En vivo, vía satélite, benditas redes sociales de Youtube, presenta La primer gran entrega anual del Tamal de Chipilín a lo más destacado del cine político El día de hoy se encuentran con nosotros seis invitados de lujo Que dieron certificación a las puntuaciones para elegir a los grandes premiados del día de hoy Nos acompaña, Hugo López-Gatell Ahora presentamos a Carmelo Varguitas Ok, nuestra invitada se llama Distancia Sana Ok amigos, y del otro lado del estudio nos acompaña la estrella del Youtube, El Campe Y recién salido del torito tenemos aquí a Rata Política Viene acompañada por Cerdonio Fifi Y para cerrar nuestro panel se encuentra El Búfalo de Radio Búfalo Ok, continuamos Como invitado de honor se encuentra con nosotros, AMLO, fuerte el aplauso Ok, ok, bueno y para conducir este programa nos acompañan los Youtubers Jesús y Edmundo de benditas redes sociales, Notices 3, Estadística Política y más Iniciamos, adelante muchachos Hola Jesús, buenas noches, un honor estar aquí contigo en esta noche tan importante Así es carnal, muchas gracias y a todo el auditorio que nos está acompañando en esta noche de gala Iniciando el año 2021 Hay que recordarles a nuestros amigos que no olviden que los likes son gratis y nos regalen el suyo Pues esto que hacemos es gracias a ello Pues carnal, que te parece si vamos entrando en materia Porque el satélite sale muy caro y esto no es Televisa ni TV Azteca Así que vámonos con el primer premio de la noche Primer premio de la noche, categoría Gobernadrón Primer nominado, Tío Lucas Por su participación en Y ahora donde están los escoltas Pero no obstante, tenemos como segundo nominado a Javier Chorral Por su participación en Sequía de Compromiso Coproducción, Estados Unidos y México Tercer nominado, Cabeza de Güey Por su participación en Mi Pobre Sobrino Millonario Y el ganador es Tan, taratán Vemos que si señoras y señores El Tío Lucas Vámonos con el segundo premio de la noche Y tenemos nada más y nada menos Que la categoría Mejor Montaje Primer nominado Obviamente Lord Montajes Es decir, Lore de Mota Por su participación en Miento como Respiro Segundo nominado Enrique Crauche Por su participación en El Galardo Cheque de 6 millones Tercer nominado Víctor Brocho Por su participación en No Eres Dios Andrés Manuel No Eres Dios Y adivina quién es el ganador Mi querido hermano Quien te imaginas Quien te imaginas Tenemos nada más y nada menos Que a Lore de Mota Así es Así es Así es Vámonos con el tercer premio De la noche Categoría Escena Racista Primer nominado Chumiel Por su participación en Gran Tontino Gran Torino Ya sabemos Pero pues Haciendo alusión Al pobre Chumel Segundo nominado Castañeda Por su participación en Putla Madres Tercer nominado Lorenzo Chichimeca Por su participación en Gran Jefe Toro Sentado Y así es Hermano El ganador es Como ya te imaginabas Lorenzo Chichimeca Vámonos con el cuarto premio De la noche Categoría Película Bailable Primer nominado El senatore Fosfo Fosfo Por su participación en Ponte un nuevo Nuevo León Andale Perro Segundo nominado De Miss Desert Por su participación en Todo lo guiando Y perreando Como la ves Tercer nominado Víctor Broso Por su participación en Bailando en la mañanera Falsa Y el ganador Obviamente es Fosfo Fosfo León En el senatore Vámonos con el quinto premio De la noche Categoría Chayote Primer nominado Lore de Mota Por su participación en Me Censuran Segundo nominado López Dorrigo Por su participación en Malote Devuélveme el Chayote Tercer nominado Ailar Chamán Por su participación en El Papelerito Y el ganador es Tan 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 López Dorrigo Amigo Amigo Por su participación en Golpe a Empresas Feroviarias Tercer nominado, Revista ProSexo Por su participación en La Pesadilla Y el ganador es... ¡El Retorno! Séptimo premio de la noche, Categoría Investigación Primer nominado, Loret de Mola Por su participación en La Prima, que no fue Segundo nominado, The Miss Desert Por su participación En Cuantos Muertos, Señor Presidente Tercer nominado, Jorge Ramos Por su participación en Matemáticas Básicas de Manzanitas Y el ganador es... ¡Tantaradán! Loret de Mola Octavo premio de la noche, Categoría Curules Desaprovechados Primer nominado, Cania Rabadán Por su participación en La Piltrafa Segundo nominado, Lili Tellez Por su participación en La Pregunta y la Huida Tercer nominado, La Xochilindrina Por su participación en Te Demandaré Y el ganador es... Y el ganador es... ¡Tantarantan! Lili Tellez Por su participación en La Pregunta y la Huida Noveno premio de la noche, Categoría Acción Primer nominado, Chorral Por su participación en Destruyendo la Hidroeléctrica Segundo nominado, Borolavirus Por su participación en La Bronca Frente a Lencho Y dos presidentes, Salud Tercer nominado, La Xochilindrina Por su participación en Defendiendo el Cine Pero no sé cuál Y el ganador es... ¡Tantarantan! ¡Gorola Virus! No hay quien recoja el premio Ya que el ganador se encuentra indispuesto Pero se lo mandamos a García Luna Para que se lo guarde cuando lo alcance Décimo y último premio de la noche, Categoría Mejor Pagado Primer nominado, Lorenzo Chichimeca Por su participación en El Ladrón Segundo nominado, Arturo Salívar Por su participación en Recordé de Pronto que me presionaba el enano Tercer nominado, Tío Lucas Por su participación en Necesito otro Préstamo Y el ganador es... ¡Tantarantan! ¡Lorenzo Chichimeca! Premio especial Se otorga este premio especial a revelación del año Por su participación en la película ¡Perro! ¡Devuélveme mi celular! El premio es para... Obviamente, el Búfalo de Radio Búfalo YouTube Amigo, es así como llegamos al final de esta primera gran entrega de los tamales de Chipilín Y para despedir este evento, unas palabras de nuestro invitado de honor Tengo la dicha enorme de gobernar en un tiempo En que existen las benditas redes sociales ¿Qué más le puedo pedir a la vida? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!